La historia de los juveniles y profesionales que depuraron durante años por distintos escenarios para poder entrenar Eso se corrigió con la llegada del Corvo Celeste al gerenciamiento de la entidad en aquel nefasto tiempo de la quiebra En aquel tiempo se alquilaba el predio Tampoco es tiempo de contestar a los que criticaban que todo eso era de Pérez Y que cuando Pérez se fuera se llevaba todo No somos rencorosos ni revanchistas Si somos en cambio memoriosos, fiadosos y contemplativos Hoy el predio es de Belgrano Y todo lo construido y plantado allí por Corvo Celeste Sociedad Anónima Fue donado íntegramente al Club Atlético Belgrano La capitalización del club creo es altamente importante por las dimensiones del predio y por lo que allí existe Canchas, vestuarios, espacios de trabajo físicos Y posibilidad de realizar un montón de sueños que trataremos de contarles en este encuentro Por primera vez en sus 107 años de gloriosa historia Belgrano cuenta con un predio deportivo de entrenamiento fuera de lo que es el bastión de Alberti Y como esto es vivir el presente, hacer historia y proyectar el futuro No podemos menos que sentirnos emocionados Todos ustedes saben que no vamos a hablar de lo que se pagó por el predio Y nada de eso Enseguida el contador Tobal les va a explicar un poco de que estamos hablando en materia de inversión Pero ahora es el momento de hacer ante todos ustedes El acto con el escribano En el cual se va a donar de parte de Corvo Celeste de CEAP Decida por Armando Pérez También presidente de Belgrano Todo lo construido y plantado allí Armando va a firmar una manifestación En donde deja claramente dispuesta la donación de todo lo que está clavado, plantado, construido Las mejoras realizadas Y en donde él mismo como presidente de Belgrano Acepta esa donación Y además deja claro que nada tiene Armando Pérez para reclamarle al club En devolución de absolutamente de nada de lo invertido ahí Para que quede claro El escribano está acá para dar fe de esto Y para que tengan tranquilidad las futuras generaciones de Belgrano Que nadie puede venir a reclamar un centavo Por lo que Armando Pérez puso ahí Acá tengo algunas copias que después vamos a repartir Certificada para la prensa Aplausos 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 El diputador Carlos Caguay Va a explicar un poco de lo que estamos hablando en materia de inversión Aplausos Bueno, buenas tardes De lo que merece una institución Como Belgrano Me parece que estamos cumpliendo La responsabilidad que adquirimos cuando hace siete años Venimos acá Aplausos Me parece que esto ya pasó Ya está Es una incorporación importante para el club Pero es mucho más importante el futuro del club Con respecto a lo que podamos llegar a hacer Y en esto es el compromiso que tenemos que tener todos Por eso Me parece que es de la mejor forma que ustedes puedan transcribir O apreciar Nos ayuden La misión de esto Porque la institución Porque la institución está siempre por encima de nosotros Estamos a trabajar nada más que por la institución Creemos que Lo que hicimos hasta ahora Demostramos de que Estamos trabajando por la institución En forma particular Y esto me parece que es lo más importante A resaltar Que toda la gente que trabaja en Belgrano Es muy responsable Es muy profesional Y está trabajando Para un futuro Un club mejor En este club mejor También vale la pena recordar En este momento Que La incorporación del Primo Tiene una consistencia En este aspecto Primero Nosotros decidimos Que toda la parte deportiva Absolutamente Parte de una cabeza Que es El señor Cielique Con todo ese equipo Y a partir de esa premisa Vamos a trabajar para abajo La incorporación del Primo Es una incorporación De más De una ayuda Para lo que hoy El club necesita Y trasladar Lo mejor que podamos Controlar Lo mejor que podamos Todo Para que todos Estemos en sintonía En esto Quiero decir también Que Para que no No haya sutileza Si esto ocurre Siempre en el fútbol Cosa que nosotros Tratamos de erradicar No tenemos otra intención Mientras nosotros Decimos acá En el club Tenemos la intención De que Nuestro director técnico Sea La capacidad máxima Que nosotros Tenemos deportiva Y que haya Un acompañamiento Entre todos Para esto Esta es la función Y cualquier función Que vaya a cumplir Cualquier incorporación Siempre va a estar Supeditada En este aspecto Dijo esto Porque ya a lo largo De los siete años Que estamos en el fútbol Las suspicaces Y todas las noticias Que pueden suceder A veces A veces superan Los hechos Yo recuerdo No vale la pena Pero no por Levancha Como dice Rufa De acercar esto De creer También vale la pena Decir que No hace falta Declamar Que uno quiere Alguien Si no tiene Una acción En ese aspecto Nosotros lo que Estamos haciendo Es tener acción Sobre las cosas Y no estar En las especulaciones Y en los comentarios En el fútbol Nos hace mucho mal Y en Belgrano Nos hace mucho mal Los comentarios Están fuera de lugar Tratamos permanentemente De tener una línea De conducta Esta es la línea De conducta Que vamos a seguir Para adelante Por eso no queremos Ninguna Translación De comentarios Fuera de lugar Es lo que decimos Si decimos Que buen día Es buen día Y si decimos Que buena noche Es buena noche No tenemos Doble discurso Por lo tanto Toda la gente De Belgrano Absolutamente Toda la gente Va a trabajar Siempre con el mismo objetivo Quería comentarles Y quería decirles Esto para que ustedes Que son Los referentes De la sociedad Los referentes De los socios Nos ayuden En la transcripción Lo más clara posible De este tema Les agradezco mucho Y espero que En un corto plazo Con la ayuda de todos Inaguremos Las obras En el proyecto